Lo que no es normal es esta dejación de responsabilidad por parte de la delegación del Gobierno y si ellos no están por la labor de hacer su trabajo, pues nosotros empujaremos e instaremos a que lo hagan porque no es normal que 50 personas estén en stand-by en Melilla, acorralados en una ciudad durante tres años cuando hay una ley que no permite estar más de X tiempo. Entonces, yo creo que eso no se debe permitir y si ellos no tienen voz o no quieren escuchar las voces de esas personas, por lo menos que escuchen las voces del Partido Popular que siempre va a estar trabajando porque esto... Pero usted sabe que el asunto de inmigración es un asunto muy peñagudo, es muy complicado. Normalmente es un asunto donde suele haber cierto consenso entre los partidos políticos, pero la cuestión es de las civilizaciones, efectivamente hay oportunistas. Pese a todo, van a seguir preocupándose. Por supuesto, por supuesto. Es fundamental darle respuesta a estas personas. Es que estamos hablando de que ya estamos fuera de la ley, de los plazos que stipula la ley. Es que no es que nosotros queramos, pues como nos han acusado, ser oportunistas y aprovechar esta oportunidad para crédito electoral o algo así, me parece que decía Celia Sarompa. Pero yo creo que va mucho más allá que eso. Son personas, no nos tenemos que olvidar. Y si el delegado del gobierno y el Partido Socialista, que son sus socios, no pretenden hacer nada, nosotros siempre trabajaremos. Bueno, buenas tardes, Sofía. Yo quería centrarme en otras cosas. No se sabe todavía si serás Europa Parlamentaria dentro de unos meses. Lo que sí se sabe es que ya hay presidenta de nuevas generaciones de Melilla aquí. No sé si has podido ver el debate sobre el Estado de la Nación hoy, la intervención del presidente Zapatero. Bueno, ha propuesto muchas medidas para salir de la crisis. No sé si has echado en falta alguna medida en concreto dedicada para los jóvenes, que también están sufriendo, son los que más sufren el desempleo. Pues sí, por desgracia. Pero bueno, nosotros ya hemos echado de menos bastante tiempo. Evidentemente hoy era un día para hablar sobre muchos temas. Pero nosotros, los jóvenes, ya se los propusimos en el Congreso de los Diputados. El presidente nacional de nuevas generaciones propuso un plan integral de juventud conjunto con muchos miembros de nuevas generaciones y representantes que tenemos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y el señor Rodríguez Zapatero y su equipo dijeron que no. Era un plan integral de juventud en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de educación. Donde se hacía una buena aplicación del plan Bolonia también. Y dijeron que no. Entonces parece ser que no les importa mucho. De hecho, lo llevamos sufriendo desde que empezó la legislatura. En el caso de Medilla, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Vivienda, empleo, formación? Bueno, yo creo que es fundamental, o desde mi punto de vista, es fundamental, en primer lugar, el empleo. Es decir, sin empleo no puedes acceder a una vivienda. Y si no puedes acceder a una vivienda no puedes emanciparte. Depende de tus padres, de tus tutores, de tus progenitores o vive en condiciones ínfimas. Es decir, yo creo que partimos del empleo. La educación de calidad también es fundamental. Pero bueno, yo creo que hay muchas más salidas. Y donde yo pongo el punto fuerte es en el empleo. Hay que fomentar que se invierta en empresa privada, que genere empleo. Y que los jóvenes de Medilla no tengan que salir de nuestra ciudad para buscar trabajo. Un 25% de paro juvenil en Medilla, ¿no? Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Es decir, por ejemplo, un inciso. ¿Quién le dio la noticia de que usted iba a ser candidata al Parlamento Europeo en esa posición? Que le ha dicho su partido. ¿Y cómo estaba? ¿Estaba en pata? ¿Estaba durmiendo? ¿Quién sabe? Bueno, me la dieron el presidente Juan José Imbroda, Maricarmen dueña de la Secretaría General y el gerente regional Javier Virense. Yo no me lo creía. Al principio creía que era una broma y me reía. Y me obligaron a meterme en Libertad Digital, que aparecían los nombres y el injusto. En ese momento en el que lo vi, empezaron a llamarme compañeros míos de Málaga, de Andalucía, a nivel nacional, de España, de diferentes puntos de España, para darme la enhorabuena. Porque, bueno, estaban bastante, no más contentos que yo, sino como que acogieron la noticia mejor o más positiva porque yo me quedé en estado de shock. Usted ahora tendrá que seguir mucho la información para, lógicamente, coger las vibraciones, no solamente del partido que representa, sino la vibración del resto de partidos, especialmente del gran partido que compite con ustedes o que ustedes compiten con él, que es el Partido Socialista. El pasado día, desde mayo, el presidente Zapatero, ante el Consejo de Europa, hizo, ante una pregunta de un eurodiputado suizo a un eurodiputado, eso ya le tiene que ir sonando, porque algún día, después de que en Ceuta esté allí, un eurodiputado suizo le preguntaba sobre la similitud entre el caso Gibraltar y el caso Gibraltar, el caso de Ceuta y Melilla, y el presidente Zapatero, que hizo nada. Sin la defensa hizo lo que tenía que hacer. Una valoración muy positiva y muy objetiva, por otra parte, ¿qué le parece? Pues bien, yo creo que esa es la línea que debía haber seguido siempre y no ridiculizar asuntos tan importantes como podía ser el perejil, meses antes, semanas antes, días antes. Entonces, yo creo que es la línea que tiene que llevar un presidente del gobierno de España. Es decir, Melilla, está claro que no se puede hacer una similitud, no hay color en una similitud entre Ceuta y Melilla o Gibraltar, porque bueno, Gibraltar es inglés y Ceuta y Melilla son españoles. Entonces, yo creo que estuvo como tuvo que estar y como tenía que estar el presidente del gobierno de nuestro país, que es España. El sábado, tenían ustedes a quien venía el Partido Popular la visita de un eurodiputado, un hombre más allá de su condición de eurodiputado, que representa lo que es la vivencia en política de manera extrema y el sufrimiento humano de manera clara, porque él estuvo, si no recuerdo mal, años de presidente del Partido Popular en el país vasco, en años muy difíciles, todos los años han sido difíciles, pero en esos años especialmente dolorosos por la pérdida de, no solamente compañeros de su partido, sino de otras formaciones políticas y personas sin ningún tipo de razón política. Cuando usted se sienta o se ve, le habla, le acompaña, le escucha, una persona de esa calidad, digo calidad porque la calidad humana se suele acendrar sobre todo en el extremo, en la dificultad. ¿Usted qué nos siente? Admiración. Admiración. Yo se lo decía a Carlos Iturgay, decía cómo se puede hacer política y cómo se puede defender valores como la libertad en un sitio donde hay tan poca libertad como en el país vasco. Y más en eso, bueno, ahora parece ser que todos estamos muy contentos, estamos de celebración, porque en el país vasco por fin ha salido el Partido Nacionalista, porque los ciudadanos así lo han recibido y el Partido Popular ha dado su apoyo a Pachi López. Él decía, para mí es la mejor noticia que me podrían dar. Porque es muy difícil, es muy difícil hacer política en el país vasco cuando estás continuamente amenazado. Pero ya no está amenazado él por otorgar o por liderar un proyecto político, sino que está amenazado a su familia, que son diversidades muy extremas y que es digno de admiración, porque para los demás es muy fácil hacer política. Dentro siempre de la dificultad que tiene, es muy fácil hacer política en comparación con la labor que tiene que hacer ahí, tanto PP como Partido Socialista, tanto Partido Popular como Partido Socialista. Aquí no hago ningún tipo de discriminación, porque es muy difícil enfrentarte todos los días a la vida política teniendo la amenaza de un grupo terrorista como esta en nuestro país. ¿Damos otro salto en la política local? No importa que vayamos saltando. No, no. Fíjese, el presidente de la ciudad, el presidente del Partido Popular, que es senador, tiene una duda. Como humano debe pedir alguna duda, porque no sería humana. Es una duda que expresó ayer, anteayer, públicamente. A ver si usted se la puede despejar. El presidente decía que no sabe qué hacer con un rajado del parque andante. Sí, dejarlo tal como está o dejarlo totalmente diáfano. O sea, que se vea el parque en su plenitud. Usted si tuviera que aconsejarle y supiera que me iba a escuchar, ¿qué le diría al presidente? Por ejemplo, ¿qué haría usted con el parque andante en lo que es el exterior? ¿Le quitaría el muro? ¿Se lo dejaría? Dígame. Pues yo ya lo dije en su día cuando me lo preguntaron. Y yo preferiría personalmente, esto es una opinión muy personal. Yo le quitaría el muro porque ampliaría, creo que lo que es el centro comercial lo ampliaría, incorporaría el parque dentro de lo que es el centro de la ciudad. Y yo creo que sería muy bonito porque creo que al tener unos muros que los rodean, como que hay una separación con la otra parte que sigue siendo centro de Melilla, es decir, la otra parte de la Plaza de España. Y pasé a poca gente dentro del parque por el tema de los muros. Yo creo que si se abriese, yo creo que habría más circulación de personas.